Bienvenidos a Tupper Club, un exclusivo club donde solo tienen cabida los paladares más refinados. Tres de nuestras celebrities lucharán hoy por hacerse con el oro. Los participantes no sabrán contra quienes compiten hasta que se vean las caras. Harán llegar sus platos a sus rivales a través de un mensajero. Se votarán entre ellos, pero el voto decisivo será el mío. Nos ponemos manos a la obra y vamos a cocinar, como solo saben hacerlo, los exclusivos miembros de Tupper Club. Hoy Javi busca platos saludables y 100% vascos. O sea, lo que viene siendo recetas healthy con label. El perfil de los participantes lo tiene muy claro. Deportistas de élite y muy de aquí. ¡Anda que no sabe el tío! ¡Hombre, Javi! ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué tal? Sí, Ñigo. ¿Qué hizo? ¿Qué hace un olímpico como tú en estos momentos? A ver. Pues muy bien, aquí me pillas, dándole a la pala que para ser olímpico hay que entrenar mucho y una vez más me pillas entrenando. ¡Hombre, Javi! ¡Aupo y Chol! ¿Qué, qué tal? ¿Qué, te pillo con el hacha o no? ¿Qué va, qué va? Aquí estoy echando una mano en el restaurante, aquí colocando unas sillas en la terraza. ¿Estás en el restaurante? ¡Qué bien me viene! ¡Hombre, Javi, qué pasa! ¿Qué pasa, cómo estás? ¿Te pillo con la jabalina en la mano o no? No, no, estaba calentando, pero casi. Dime. Te llamo porque esta semana en el club quiero invitaros a tres deportistas de élite y que cocineis una receta un poco healthy, pero con ese toque de uscolabel, con ese toque vasco. Tiene que ser healthy y de aquí. Espérame un minuto porque estoy en el lugar idóneo. Y tengo la persona que me va a ayudar a encontrar la receta. Espérame un segundo, ¿eh? Eso está hecho, eso está hecho. ¿Con qué receta te vas a animar? No sé, algo proteico ahí para los músculos, algo potente, sí, sí. Estoy aquí con Julen, con Julen Bas, el cocinero de Garena y es el que me va a salvar de este apuro. A ver. No sé, podemos hacer algo que hacemos aquí en casa. Sí, a bote pronto, sopa, una surrupotuna o así, rico, fácil. Que Julen te dé la idea, sí, pero ¿quién tiene que cocinar eres tú? Sí, sí, yo soy deportista de élite y yo lo único que hago es entrenar y en esto voy a ensayar y ensayar. Voy a hacer un revuelto de boletos. A ver, yo para un deportista olímpico, no sé, me esperaba algo más elaborado. Bueno, no te creas, en la sencillez puede estar el éxito, así que con humildad, pero con muchas ganas. Una salvo, tío, hace que hacer con mi toque. ¿Sí? Sí, sí. A mí no me gusta ser normal, yo soy especial. Yo que tú. Iría practicando y nos vemos pronto. Venga, Javi, nos vemos, gracias por la invitación. Venga, a mí yo es que, ¿eh? Agur, nos vemos. Agur, agur. ¿Qué, ya lo vemos, no? A ver, receta tradicional. ¿Qué lleva? Pues empiezas a hacer un caldo fácil. ¿Fácil? Sí. ¿Celty? Todo fácil. Pues vaya compromiso que me ha metido Javi, a organizarse y a por ello. Calentamos motores porque esto empieza ya. Arrancamos con Adey Jainaga, gran atleta olímpico donde los haya y que seguro que nunca se ha visto en otra como esta para hacerse con el oro de la victoria. ¡Aupa, qué tal! Hoy estamos en casa de mis abuelos y os voy a enseñar una receta de albóndigas, ¿vale? Esta la preparan mi tía, mi abuela y hoy vamos a hacer una versión propia, ¿vale? Es la primera o segunda vez que los hago, entonces pues bueno, a ver cómo sale. Tenemos por aquí un poco de carne, un poco de panceta para mezclarlo con él, migas de pan, leche y luego, lo más importante, nuestros productos de la huerta, ¿vale? El puerro, las zanarias no son nuestras, ¿vale? Estas son compradas y un poco de chocolate. Ah, y sin olvidarnos una manzana también que para la salsa va a quedar muy bien. Y nada, a ver si queda tan sabrosa como yo. Y esto que tengo aquí, esto es de plata, esto no va conmigo. Esto va a ser pavoso a todos porque yo quiero ganar el oro. Y yo la bonoloto, pero no hay manera, hijo. Veamos cómo se presenta la receta de Aicholatucha, uno de nuestros más renombrados a Iscolaris. ¿Se habrá traído consigo el hacha? Esperemos que no. Mi receta es la sorrocutuna y para ello necesitamos verdura, en este caso pimiento, zanahoria, ajo y cebolla. Por otro lado vamos a tener la sal y el pimentón, aceite también, agua, vino, pan y lo más importante, cebolla, pechugas de pollo y la cumbre de la receta, que son las cocochas, que huelen de maravilla. Esta receta tiene cientos de años, es healthy y label, es desde siempre de aquí, gusta a niños, a abuelas, a padres, a madres, a todo el mundo y además pues es equilibrada, tienes verduras, tienes proteína y tienes hidratos con el pan, así que no puede fallar nada. Y se me olvidaba una cosa, lo más importante, por si acaso he traído el hacha, por si me hace falta, así que compañeros y Javi, estar atentos, este es el ingrediente que me va a dar la victoria. Pues sí que se había traído el hacha, mira tú. Vámonos con nuestro tercer aspirante, el también olímpico Íñigo Peña, afamado piragüista al que quizá hoy le toque remar contracorriente en más de un momento. Pues aquí estamos, en mi cocina, en mi cocina de Zumaya, estos son los ingredientes que tenemos, voy a hacer un revuelto de boletus y bueno, pues aquí están los boletus, aquí están los huevos, aquí está la leche, aquí está la cebolla y aquí está el ajo. Así que bueno, poco a poco, bueno y el aceite y la sal, que no nos podemos olvidar de ello, prácticamente en todas las comidas. Y bueno, me voy a ir preparando, me voy a poner el delantal, siempre me gusta comer el producto de temporada, el boletus estamos en plena temporada y bueno, pues tenemos una amiga de la familia que suele acogerlos. Justo cuando me surge esta oportunidad de participar aquí, pues estaba hablando con ella y ella me dijo que me la escogería. Y bueno, porque es también una receta sana y nutritiva y bueno, yo creo que nos viene bien a todos, pues de vez en cuando, darnos un pequeño homenaje de setas. Así que vamos a por ello. Está claro que las tres recetas prometen y mucho, así que manos a la obra y que sea lo que Dios quiera. Odey ya está metido en faena, pero nos gustaría saber si cocina mucho en su día a día o más bien nada. A ver, yo vivo en Guecho, ¿vale? En una residencia de deportistas y allí nosotros nos dedicamos a entrenar, no nos dedicamos a la cocina, entonces nos lo dan todo hecho. O sea, que os lo dan todo hecho en Guecho. Perfecto, pero ¿qué os dan exactamente? ¿O qué nos dan? Ojalá nos guiesen comida como esta. Aquí tengo problemas de ser grande, que me tengo que meter aquí debajo de la mampara. Joder, terminaré con la cabeza llena de aceite. Ostras, mira los ojos. El otro día no me lloraba, pero ostras, hoy aquí al meter la cabeza en la sartén. ¿Cómo que el otro día? ¿No has dicho que es la primera vez que haces este plato? Esto, bueno, lo probé el otro día, lo entrené con mi abuela, está entrenado. Esto se tiene que ir muy despacio, ¿vale? Ahora nos pondremos con toda la verdura, la pondremos aquí y haremos la salsa. Una salsa muy rica. Ahí te dejamos peleándote con la campana, que nos vamos a ver qué nos cuenta Hichol de su receta. Pues esta receta me la dijo Julen, mi socio, Julen Bas, que es el cocinero de Garena, que mejor si me hubiese dicho que haga una ensalada de quinoa, que es lo que suelo hacer yo, en vez de meterme en este berenjenal, pero bueno, a ver cómo sale. ¿Tenemos que deducir entonces que tu nivel como cocinero es más bien escaso? No, no, yo tengo más nivel comiendo que cocinando y además lo vais a ver hoy. Pero Momentubat, ¿tú no tienes un restaurante? Explícanos eso. Sí, yo abrí el restaurante Garena con Julen Bas, que lo abrimos el 20 del 2 del 20 y aguantamos 20 días porque vino la pandemia y nos fuimos todos a casa. Pero bueno, la verdad es que luego nos ha ido bastante bien, nos reconoció Repsol con un Sol Repsol. También fue nominado Julen a Cocinero Revelación en Madrid Fusión y quedó en tercer lugar. Así que bueno, no nos podemos quejar dentro de la pandemia, dentro del mal año que ha sido para abrir un restaurante, pues no nos podemos quejar de la trayectoria que vamos haciendo. Yo soy de Bilbao, he vivido en Bilbao hasta los 22 años, pero luego ya me vine a Dima, que es donde estamos y es donde está el restaurante también. Vivo con mi familia, vivo con mi mujer y mis dos hijos. El hijo mayor tiene 8 años y el otro tiene 6, ahí están un poco más jóvenes, yo también más joven. En Sanamés con el atleta ya hay a tope. La verdad es que fui padre con 24 años por primera vez y luego pues al de 2 años con 26 por segunda vez. Así que para los 26 años ya era campeón de Euskadi con el hacha y tenía dos hijos, así que bastante precoz en ese sentido. Pues sí, no perdiste el tiempo, desde luego. Y esperamos que hoy tampoco, así que no te despistes. Regresamos con Íñigo, que nos va a explicar por qué su pueblo tiene tantos atractivos para él. Como habréis visto al llegar a mi pueblo, a Zumaya, pues bueno, tenemos aquí la desembocadura del río Urola con el Narondo. Y bueno, pues tenemos un sitio, pues la verdad que espectacular para practicar deportes náuticos. En mi caso empecé con el piragüismo, pues a mí me encantó desde un principio, sobre todo en verano, que es un gusto practicar deportes de agua. Poco a poco fui tomándome lo más en serio, con 10 años empecé a competir en los Juegos Escolares. A los 16 años me llamaron de la selección para concentrarme en Madrid, en la residencia Joaquín Blume. Y ahí entré a la selección junior, luego pasé a la selección sub-23 y luego ya a la selección absoluta, hasta el día de hoy. Pero no, me refiero que sí, que sí que hay momentos en los que se te hace duro, porque tú ves a tus amigos pues que están saliendo de farra en todas las fiestas de todos los pueblos. Y al final tú todos los veranos, por ejemplo, los tienes hipotecados, porque la mayoría de las competiciones en deportes aire libre, en deportes acuáticos, pues los tenemos en la temporada estival. Evidentemente en mi tiempo libre lo último que hago es hacer deporte. Pues lo que intento hacer es otro tipo de actividades que no son del deporte. Cosas básicas, o sea, ir al cine, ir de compras con mi mujer, pasear. Sí, nos casamos en agosto de 2021, justo al volver de los Juegos de Tokio. Luego Luna de Miel y bueno, la verdad que fue un mes y medio apoteósico, pero la verdad que inolvidable. Un verano, la mar de entretenido. Compito en las Olimpiadas, me caso. Solo te faltó hacer un viaje al espacio, querido. Pero con tus everybody, que Aichol ha vuelto a coger el hacha. A llamar. Esto Javi seguro que me va a gustar. Seguro que nunca ha cortado un pollo con un hacha. Pues yo empecé en la escuela y en Euskera hay una frase que dice seri kusi urei kasi. Y mi padre era aizkolari y entonces pues empecé a jugar con sus hachas. Pues me hicieron una de mi tamaño y yo pues empecé con eso, con 6, 8 años. Y luego ya pues fui a la universidad y después de la universidad, cuando acabé la universidad, me fui a Australia para 3 meses. En Australia la verdad que hay muchísimos aizkolari, hay mucha afición. Varía un poco al estilo que hay aquí. Allí cortan mucho en vertical, allí se hacen pruebas muy cortas. Las pruebas de un minuto ya para ellos son larguísimas. Y para nosotros las pruebas son de media hora, ¿no? Pero es como decir, ¿quién es mejor corredor? ¿El que hace 100 metros lisos en 9 segundos o el que hace una maratón en 2 horas? Pues esto es parecido, ¿no? Y lo de meter las pechugas al horno, ¿qué le aporta la receta? ¿Suma puntos tal vez? Son los puntos ganadores. Los doramos un poquitín y luego ya con todo su jugo y con todo su grill lo echamos ahí. Porque ahí le da el toque de quemado un poquito y hay que aprovecharlo. Al ojo. Sí, sí. Y tanto que al ojo. Porque lo del toque de quemado no suena a término de alta cocina, precisamente. Regresamos a Eibar, ya que Odey quiere que conozcamos a sus haitites. Pues allá que vamos. Bueno, Odey, hazte las presentaciones formales. vio esta pera andrian de la mamá rosa encantados pareja pero contadnos qué tal chico eso de ahí y cuando lo visteis compitiendo las olimpiadas que sentisteis pues un alegrón impresionante como si nos hubieran pinchado en el culo todos cuando vimos la televisión que había salido en los resultados de internet en los resultados de internet todos dimos un salto a lo mismo no es para menos pero de ahí no es el único olímpico que hay por aquí hoy íñigo también sabe muy bien lo que es ir a unas olimpiadas sobre todo porque ha estado en varias no conseguir a los juegos olímpicos hasta hasta 2016 en el 2016 que tenía 25 años al final prácticamente son nueve años de preparación o intención de prepararnos para los juegos olímpicos en río competir en k4 que es el barco de cuatro personas y en tokio en el barco doble ya pero dejando a un lado la competición en las olimpiadas también hay mucha fiestuqui no si escucha 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 en el edificio tal portal hay una hay una fiesta de que no sé qué deporte que ya han terminado de competir y se han juntado todos allí lo que cuentan se exagera mucho también la gente allí el 90% ya te digo yo que se está jugando toda su carrera deportiva casi 20 años o 15 o 10 como mínimo de sacrificio de muchísimas cosas para poder estar allí y la gente no está para juegos lo que más suelen socializar y se suele juntar y que son más los deportes de equipo es gente que viaja desde el principio de la competición porque empiezan a competir en las en los primeros días y el billete de vuelta se lo cogen como si yo creo que como si llegas en hasta final entonces si son eliminados por ejemplo en cuarto final o lo que sea por los que a unos cuantos días hay libres y sí que suelen aprovechar pues para hacer turismo y bueno un poquito de todo yo por ejemplo en ríos que no tuve tiempo ni para ni para ni para subir a el cristo de corcovado porque como bien te he dicho el sábado acabé y el domingo terminado ya la semana de causura si es que a veces no nos da la vida fíjate javi que no para ya está teléfono en mano para empezar a ver cómo van esos cocinados pues regular javi regular ya te lo digo yo me cago en la leche ¿quién me quiere ahora? ahora hay que cogerlo seguramente será el super javi ¿qué tal? ¿cómo vas maquinar? ¿qué tal estás? a ver a ver a ver a ver yo te prefiero sin el hacha ¿eso qué es? ¿para intimidarme o qué? aquí la tengo pero sobre todo es para que está de cerca mío ¿eh? bueno ¿qué? ¿cómo vas? voy bastante bien ¿eh? voy bastante bien tengo el pollo ya en el horno a ver si lo ves ¿pero el pollo para qué? el pollo para hacer el caldo de ave a ver 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 y yo creo que la receta original es con fumé de pescado 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 luego le voy a meter un toque de pescado pero eso lo voy a guardar eso es el toque final ¿qué pescado le vas a echar? pues voy a utilizar las cocochas la receta original es bacalao desmigado no cocochas de bacalao bacalao desmigado en la original pero yo lo hago con las cocochas sigue enseñando mis ingredientes y sigue enseñándome cómo va la receta pues mira tengo aquí ya las verduritas ¿va ahí? que se están rehogando y luego tengo por aquí el vino que no sé voy a echarlo a las verduras que no sé si es aquí pero lo voy a echar no no pero a ver que la verdura hay que pocharla con vino blanco no con vino tinto pues yo con vino tinto si estás cambiando la receta entera cámbiale el título ya pues tendré que poner ahí chorcutuna ¿y huevo hilado le vas a poner? ¿vas a batir huevo y lo vas a poner para que quede hilado? no 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 nada nada pues una sopa de ajo por mucha cococha de bacalao que tenga si no tiene un huevo hiladito no sé yo ¿eh? bueno eso habrá que probarlo eso hasta que lo pruebes no puedes decir yo no termino de verlo así que deja el hacha coge los cuchillos y manos a la obra agur agur venga Javi Chu cuídate venga agur a ver según Javi tenía que echar huevo tenía que echar vino blanco en vez de vino tinto en vez de cocochas tenía que utilizar bacalao bueno yo voy a seguir con lo mío que eso es a lo que confío maravilloso perfecto hombre Javi ¿qué pasa? ¿qué pasa? me pillas aquí que te avales a salón digas a ver tiene muy buena pinta y el olor también de la cocina es riquísimo yo quiero ver a ver que estás haciendo ¿eh? a ver mira esto es ah mira el chocolate uy 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 ¿ves? me distraís aquí casi se me pega la salsa no sé si echarle vino más vino blanco y negro tengo hombre tienes tienes bastante pochada ya la verdura igual no se te evapora del todo el alcohol ¿eh? igual vino no le echaba más ¿eh? sí pues falta el coñac no sé yo qué negocio hombre el coñac sí porque el coñac lo vas a quemar lo vas a prender y eso en 15 segundos se ha evaporado ¿prender con fuego? el coñac claro el coñac tienes que prenderlo ¿con fuego? ¿un mechero? pregúntale a mamá vale vale ya me ayudará mi abuela ahora ¿a que sí? ¿ves? tiene que sí la mamá torre hola Javi ¿qué tal? ¿caís o rosa? hola muy bien nada que tenemos un olor ya pero nada no le estarás ayudando al nieto ¿no? yo no yo estoy en la sala aburriéndome Javi 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 atento 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 dime afeítate esa barba que pareces un talibán ¿eh? tú eres mucho más guapo sin barba que me la he recortado a la mitad un poco más un poco más please un poquito más que llevo ya 10 años con barba que ya sin barba ya mis hijos no me conocerían bueno entonces no te la quites pero Javi cuando cuando cojas de color mal asunto bueno un besazo un besazo ¿eh Rosa? adiós agur agur que se nos quema agur odey no nos habías dicho que tu mamá era asesora de imagen de presentadores que calladito te lo tenías en fin démonos al alcohol ahora haz tu coñaca ahora me da que a pospolo dale bota venga esa recopurúa venga vamos ah ya está hombre Javi ¿qué pasa Íñigo? ¿qué tal? ¿cómo vas? muy bien muy bien aquí ya finalizando la receta yo no sé si llamarle receta ¿eh? un tío como tú de retos que ha estado en las olimpiadas y haces una receta de unos honguitos salteados con un revuelto en la sencillez está el éxito así que es una receta saludable muy nutritiva con productos naturales perfecta para deportistas y bueno por sencilla que sea me puede llevar al éxito a ver enséame los boletus tengo aquí ya el agua calentando y voy a coger al baño María el revuelto tengo una duda en cuanto a la terminación es si al terminar al finalizar el plato lo acompaño con unas rebanaditas de pan para que puedan montar el revuelto en el pan y bueno y se parezca a una tosta o tú crees que no puede quedar muy bien ¿has tenido en cuenta que el plato no lo vamos a comer según lo cocines? van a pasar dos, tres, cuatro horas no, no, no va a estar buenísima Javi va a estar buenísima que anda que no nos hemos comido tortillas en la playa recocinadas a las 10 de la mañana y estaban buenísimas lo has dicho tú todo te veo súper seguro y yo mi opinión te la daré mañana quiero darte es que rica es lo Javi si crees puedes nos veremos mañana Joder, pues al final me ha aclarado la duda del pan si ponerlo o no me ha dicho que yo mismo me guiaré por mi intuición yo creo que el pan puede quedar muy bien es un pan de casería buenísimo va a gustar a todo el mundo así que lo voy a incluir así que nada solo me queda cojar ya el revuelto del baño María así que vamos a finalizar la receta y a por ello seguridad no te falta desde luego enseguida volvemos contigo pero ahora vamos a conocer a la persona con la que Aichol lleva a su restaurante Yulen que es el que de verdad sabe de cocina porque si es por el del hacha vamos ¿sabes Aichol? ¿sabes Aichol? salto el momento y le digo genial ¿resumen? resumen me ha llamado el Javi este me ha hecho la bronca por todo me baja el fuego no ha pintado mal Javi no sé de qué bronca te habrá echado pero bueno mala pinta no tiene tienes el caldo los ajos me ha dicho que tengo que utilizar huevo y lao sí es verdad que siempre se terminaba la sopa de ajo echándole el huevo y batiéndole pero bueno nosotros le damos una vueltita porque luego vamos a hacer una crema con la sopa de ajo no va a ser una sopa de ajo tradicional entonces bueno Javi atiende no es la sopa de ajo original es la sopa de ajo de Garena que es de nuevas tradiciones y yo ya la he versionado esa nueva tradición la he versionado a mi estilo así que bueno estamos en el momento crítico no hay ahora es el ajo y el pimentón tengo aquí el pimentón muévele bien y ahora que no se queme y seguido el caldo igual no es muy buen momento para hacer preguntas pero dinos Julen como es Aichol en lo personal amigo de los amigos o sea para lo que necesites ahí está da igual a las 7 de la mañana que a las 10 de la noche que encima nosotros somos en eso somos bastante pesados tanto él como yo gente como la que tiene que haber vamos que es persona de orden para entendernos y Odey ¿cómo va con su receta? porque esas albóndigas están todavía en los preliminares ya le he echado el huevo a la carne ahora la miga con leche la añadiremos y luego ya el bacon y la cebolla pochada que los he hecho al principio bueno ya está la salsa lista mira que salsa más bonita que color tiene ahora solo me queda freírlas un poquito y juntarlas aquí con la salsa y prepararlas en esta cazuela bueno Julen ¿te atreves? un momento bye 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 igual probamos los dos bye claro vamos una ahora te falta darle caña a la sartén para marcar las cocotas que duelen bien presentar bonito que importa también ta suerte por la victoria ay que sorte oye Javi que quede claro que Julen lo único que me ha hecho es asesorar aquí como si estaría en el penganillo no ha tocado nada ya puedes comprobar todas las imágenes y el huevo para otro día tú canta todo lo que quieras pero todavía no entones el himno de la victoria porque queda aún mucho trecho volvemos a Zumaya para conocer a una mujer fundamental en la vida de Íñigo puede estar mi madre la jefa de la casa ido ya mucho gusto la pregunta es obligada como es Íñigo no la cuadá Íñigo solo cosas buenas solo cosas buenas dice que tengo que decir bueno pues esto es un chaval muy bueno muy hogareño hablamos todos los días por teléfono lo cual quiere decir que quieras o no pues tenemos mucho contacto se fue con 16 años pero a diario hemos hablado y seguimos hablando pues yo creo que tenemos bastante relación aún no viviendo juntos o sea que igual si viviera aquí no tendría tanta comunicación con él que no sé que igual no hablaría todos los días que tampoco pues no lo he probado esa necesidad es recíproca y la verdad que los dos hablamos hablamos con ganas todos los días pues hablando de ganas ¿hay apetito para probar ese revuelto? seguro que sí muy bien está bueno está sabroso hombre yo igual lo he hecho un poco menos pero bueno bueno suerte suerte ¿es que arreglas como? ¿eh? venga horreira seguimos con la ronda de veredictos familiares es el turno ahora de la mamá de Odey Rosa la asesora de imagen de Javi para entendernos a ver a ver verudad con tu sego al verudad ahora la piscana la piscana la oscuridad la oscuridad a ver suave como rara no sé el vino ¿eh? será el vino no sé se habrán quemado tampoco tendré que probarlo está rico a mí me gusta está rico pero no sabe a receta española está bueno nada es un besito machista ay hola osu campeones campeones ganemos o no campeones aupago 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 a mamá Rosa no parece del todo convencida con las albóndigas del nieto pero en fin regresamos a Dima porque Aichol nos quiere enseñar algo más hachas tal vez aquí es donde guardo todos mis trofeos donde guardo todas mis vivencias y todos mis logros ¿no? un poco los reconocimientos que me han ido haciendo las chapelas que he ido ganando y luego pues os voy a enseñar también lo que tengo por aquí que tengo la caja de hachas son de diferentes tamaños de diferentes de diferente peso también están muy muy afiladas o sea si se puede hacer el te llevas el si soy el que soy hoy en día soy gracias a la escolaritza o sea todas las experiencias que me ha podido dar todos los viajes que he podido hacer todas las victorias todas las derrotas al final te crecen como persona también y todo eso me ha valido para ser quien soy hoy en día seguro que sí pero oye el vello del brazo es más seguro afeitárselo con una cuchilla que lo sepas y ya que hablamos de objetos a los que uno guarda especial cariño Odey también tiene algo que mostrarnos y aquí tengo yo mi cariño ahora tengo unas cuantas más pero esta fue de las primeras jabalinas que tuve mira es larga esto hay que tener cuidado en casa con las paredes bastante larga como veis mide 2,70 pesa 800 gramos y esta en concreto es de carbono en lo que respecta al agarre hay como dos corrientes principales uno es así yo lo hago así y luego cierras la mano aquí y luego hay otro que es más así a mí este no me gusta no sé por qué igual porque igual tengo la mano grande o así esta no no me va muy bien yo con esto gano oros espero que las albóndigas también ay el oro que reñido está hoy lógico con tanto deportista compitiendo e Íñigo se anima también a enseñarnos algo algo relacionado con su profesión se entiende aquí también tenemos los dos diplomas olímpicos que he conseguido en mi carrera deportiva el diploma olímpico el quinto puesto de Río 2016 y luego llegó el ciclo olímpico de Tokio ha sido un ciclo olímpico espectacular el objetivo era mejorar el quinto puesto de Río no fue posible nos quedamos con el suesto pero no me puedo quejar en dos diplomas olímpicos la verdad que me considero un afortunado y disfrutando de cada día reconocimientos muy merecidos que duda cabe pero volvamos a cocinas que llega el momento de emplatar a por ello Quirola Diak primero voy a poner una base yo creo que está perfecto huele estupendamente las cocochas están en su punto y yo creo que a esto no le hace falta ni flores ni nada de eso ni huevos tampoco esta cococha que es la más grande se la voy a poner a Javi que estaba para ti porque tenemos los dos boca grande receta más saludable y más healthy imposible y además nuestra pero nuestra nuestra bueno dentro de los ingredientes Javi quería incluir el huevo y yo hay uno de los ingredientes que no he utilizado pero bueno que está aquí no creo que haya que mandar ningún mensaje yo creo que se entiende ¿verdad? este es mi ingrediente principal y ingrediente ganador y que no suene a mela aquí está la receta healthy label una receta sana nutritiva con productos naturales y productos de aquí así que estoy seguro que me va a llevar a la victoria opa yo creo que lo he hecho bien me ha salido bien y la verdad que estoy contento con el trabajo realizado que nos vamos finiquitado vamos a emplatar mi abuela me ha dicho que están raras pero buenas yo las he probado y está rico a mí me ha gustado Javi mira que pinta tiene el oro es amigo mío así que ¿con quién mejor que conmigo? estoy muy contento con lo que he hecho ha sido un trabajo bastante laborioso y la verdad que para los pocos cocineros para los que soy me ha quedado muy bien eh y si esto no gana hay tongo seguro de momento los platos Pinta Rara no tiene ninguno sino todo lo contrario el aspecto de las tres recetas es muy apetecible así que por ahora no vamos mal nuestros motoristas no pierden tiempo y hacen llegar las recetas a los concursantes a la mayor brevedad llega la hora de sentarse a la mesa y comer un poco o intentarlo al menos bueno ya tenemos la comida aquí vamos a ver lo que nos han preparado pues me da miedo abrir y todo esto me da miedo bueno también me han dejado un tarugo de pan la verdad que yo creo que no les doy casi yo con el mío el mío se ve lo que está mejor que este esto yo creo que son boletus buenos edulis no sé cuáles son con negro a saber un revuelto de setas que había utilizado las setas más baratas que había este no ha venido a ganar esto seguro porque yo creo que son champiñones es que no es un color de revuelto siempre los huevos han sido amarillos naranjas yo creo que le han dado petróleo para comer a las gallinas o algo así para que salga esto tan negro tan caqui está bueno pero le noto algo algo raro no sé muy pastoso no sé una textura rara que nunca he comido de algo así bueno ni ha limpiado bien los estos además le encuentro hasta algo de arena o algo que me hace que rascar espero que no sea la cascada del huevo porque todavía será peor pero yo creo que es la arena de las setas que no las ha limpiado bien igual es que el hecho de meterlo en un tupper caliente o así ha hecho que la textura del huevo cambiase o es que está todo en una masa o sea parece una masa no es una tortilla ni un revuelto o sea ¿ves? está una masa el revuelto de la oscuridad ya tiene nombre pues yo a esta receta le llamaría el mortero marrón o algo así como hacían antiguamente las casas que ponían esa masa de tipo tierra y tal de piedra en piedra pues algo así a ver yo creo que mis albóndigas superan a a este revuelto valoraría el plato justito sobre todo por la apariencia es que la apariencia de esto se puede mejorar hasta si lo mejora mi hijo despedimos ah esto está claro son unas albóndigas pero huelen a chorizo no se ha pasado con el chorizo no se que tiene una salsita bastante espesa pero huele bien huele albóndigas ostras están secas de cojones tío están muy secas 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 y dura dura la bondiga está buena un pelín un pelín seca por dentro con demasiada derecha a lo mejor la carne igual es potro igual es jabalí el jabalí también suele ser bastante seco entonces igual son albóndigas de jabalí igual es de gelci gelci con jabalí la verdad es que la salsa no está muy sólida y tampoco tampoco es tan apetecible hacer barquitos te pretenderá que unte la salsa o sea me ha traído el pan para untar la salsa pensando que la salsa va a ser una salsa ganadora estaba demasiado espesa pero por lo demás pues ahora que los apuntes gastan moños bueno tiene pescado esto tiene pescado espero que lo tenga gambas o cosas así es una sopa pero no no tengo ni idea de lo que es no huele mal huele bien y tiene buena pinta puede tener su trabajo pero no sé no soy muy pro de sopa de pescados eso que soy pescador mira esto son cocochas ¿qué es? no soy cocochero a mí me gusta más lo que es carne carne esto suele ser muy poco gelatinoso la cococha está buena la verdad y la salsa a mí la que me gusta se me hace un pelín fuerte las cocochas nadadoras o las cocochas en el logafal o no sé no está mal o sea en cómputo general la verdad que no hay platos más que correcto visto lo visto Javi yo creo que estos platos no están a la altura de mis albondias ni mucho menos y si no si te columpias nos las tendremos que ver a brisa o está con tanta crítica destructiva lo van a tener todos muy difícil para elegir un favorito pero lo quieran o no tienen que decantarse por una de las recetas así que voten ustedes caballeros es momento de que un catador objetivo en este caso Javi pruebe los platos y saque sus conclusiones mientras tanto los tres deportistas emprenden la peregrinación hacia el club pues bueno me gustaría encontrarme algún deportista que haya estado en los Juegos Olímpicos por ejemplo ciclistas por qué no cualquier futbolista también las recetas no eran malas de por sí pero sí que no estaban muy bien ejecutadas Javi ¿ya te entra la coco chantera en la boca? seguro que sí ¿verdad? además como está normal en vez de tres querrás cinco ¿notas ese huevo hilado? pues no no le he echado así que eso para otro día pero ¿cómo está? ¿cómo está la receta? dime di la verdad sé honesto me veo bastante ganador porque con esas recetas a no ser de que haya un tongo no se puede ganar probando lo que he probado yo lo siento mucho por ellos pero tengo claro que el ganador voy a ser yo Javi la mejor manera de comerse ese revuelto es aprovechando el cachito de pan que os he metido en el tupper que es un pan de caserío buenísimo del día untando el revuelto sobre el pan nos podéis montar una tostada de 10 y os va a quedar espectacular mis rivales seguramente serán deportistas deportistas olímpicos gente muy competitiva como yo gente que tenemos en la competición en las venas pues por los platos que he probado y conociéndolo un poco creo que uno de ellos puede ser o de jajinada espero no equivocarme visto lo visto lo más elaborado y con diferencia es lo mío bueno la sopa la sopa se libra porque eso tiene su curro pero los hongos madre mía espero que sean hongos solo faltaba que ahora mañana esté ahí vomitando e intoxicado oye javi ya sé que te están gustando mis albóndigas no me fastidies no te piques conmigo no pasa nada no pasa nada porque te supe no pasa nada javi por favor me estás comparando un revuelto con esas albóndigas algo contundente como mi bola así así igual igual increíble la verdad soy estupendo maravilloso incluso la cocina se me da bien ya tenía yo pintada arrogante después de este programa van a pensar que soy el más flipado del mundo y el caso es que sí que tiene abuela pero no nos distraigamos porque javi ya ha decidido cuál de los tres platos merece a su juicio el oro ¿quién será el ganador? en nada lo sabremos en el club ya está todo dispuesto para recibir a nuestros cocinillas de hoy comienza el cara a cara lo que equivale a decir que empieza la guerra muy buenas ¿qué pasa? ¿qué pasa máquina? ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien me he sentido pequeño por un momento tranquilo yo pensaba que con el metro 86 iba sobrado pero veo que no no pasa nada no pasa nada me siento aquí todos iguales ¿cómo te has visto cocinando? bien bastante bien nunca había hecho un plato tan elaborado pero a ver ¿quién trabajó? ¿a mamá o tú? yo me soltaron a la iso en la cocina y manos a la obra ¿te ves llevándote el oro? a ver yo creo que puede ganar la sopa de pescado porque se lo dio a mi abuela y me dijo esto está muy bueno pero a mí personalmente no me gusta eso entonces yo creo que puede ser mi rival directo ¿contra quién crees que estás compitiendo? a ver a mí me hubiese gustado pues contra Kerman que estuviese Leti y Canales no sé no tengo ni idea ¿te parece que salga dejamos de dudas y veamos quién cruza la puerta? perfecto sí venga Íñigo tú como a tu casa hombre opa hombre qué va la última vez que nos vimos por Madrid sí ¿qué tal? bien ¿qué tal? ¿qué tal? bien ¿qué tal Javi? bien si no que le he dicho si es que me siento pequeño nunca me había pasado hay buena media ¿cómo te has visto cocinando? al principio bueno un poquito nervioso pero bueno lo hemos sacado adelante así que bien contento Íñigo un sillón vacío ¿quién crees que lo va a ocupar? a mí me gustaría ver a Maya Lenchurrat me ha visto olímpica compañera de piragüismo si os parece salimos de dudas a ver quién vuelve a cruzar esa puerta adelante, adelante no te cortes ¿eh? papá papá el hacha lo he dejado fuera ¿no? hoy he venido sin nada hoy he venido sin nada oye lo dicho hoy el programa es de altura nunca mejor dicho ¿cómo te has visto? bien muy bien la verdad es que disfruté cocinando no disfruté tanto probando los tuppers de los contrarios pero ya empezamos ya empezamos ya empezamos ya empezamos uy 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 te ves llevándote el oro y espero que hayan votado con honestidad y si eso es así yo me veo ganador Íñigo ¿quién dirías tú que ha hecho la sopa de ajo? yo creo que la sopa la ha hecho Aichol sí la ha hecho la sopa Aichol ¿quién dirías tú que ha hecho por ejemplo las albóndigas? yo diría que las ha hecho el toro ¿has hecho las albóndigas? no Íñigo ha hecho el revuelto de boletus y Odey ha hecho las albóndigas en salsa ¿revuelto de boletus Odey? sí, sí ¿qué te ha parecido a ti? revuelto a más hijo no sé era una masa era una masa era una masa claramente era una masa yo ayer no fui capaz de encontrar los boletus a mí ni me olía a boletus que olía a cualquier cosa ahí menos a boletus ¿tenía pate? no, no tenía pate ¿no? pues imagínate cómo estaba el huevo de mareado que pensé que tenía pate y luego el color del revuelto yo no sé si el boletus igual tapó todo el color de las gallinas o esas gallinas en vez de maíz habían comido petróleo no o sea los huevos se los he comprado especialmente son huevos de caserillo de amarillo al final el boletus va tapando yo creo que le da ese tono va tapando todo el color al huevo más amarillo y queda con esa tonalidad y de verdad que al igual que bauticé el plato de él también bauticé el tuyo joder te quedaste a gusto y lo llamé mortero marrón no gris marrón marrón o sea ni amarillento era marrón y la verdad es que no era muy apetecible a tu favor digo que el sabor estaba mucho mejor de lo que tenía la pinta que tenía después de destaparlo la expectativa era baja ¿no? sí a poco fue seguro Aichol quiero que me digas tu valoración del plato de Odey las albóndigas en salsa cuidado yo creo que estaba acostumbrado a material muy duro como es la jabalina esa jabalina que aguanta esta prueba de golpes y yo creo que en vez de albóndigas hizo canicas que estaban bastante duras y secas a mí me pareció también que estaba un pelín dura y un poquito para mí la carne demasiado hecha ay eso un poquito seca sí 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 y la salsa bueno ya lo comentó también en el vídeo un poquito espesa para mí la salsa se lo intentó currar pero yo creo que se pasó con el vino igual es otra cosa pero yo le creo que se pasó con el vino era al vino valoración del 0 a 10 de las albóndigas yo creo que le voy a poner un 7 un 6 le pondría un 6 y le da un punto porque la receta era de la abuela Odey te lo voy a poner fácil ya que aquí tus dos compañeros están atizados un poquito te dejo que hagas la valoración de cualquiera de los dos platos ¿cuál quieres hacer? lo primero yo pienso que sea al revés yo pienso que uno de costa cocinaría cocinaría las cocochas las cocochas las cocochas flotantes ¿y qué te han parecido las cocochas flotantes de Aichón? a ver tengo que admitir ¿vale? que yo nunca suelo comer sopa de pescado nunca no me suele gustar mucho era la primera vez que comía cocochas y no me a mí a mí del pescado me gusta el lomo la cola la carne a mí me gusta comer carne a mí no me gustó la cococha no, nada a mí la textura esa gelatinosa me genera no te han servido una cococha en una residencia en la vida no, no y en casa cuando ha habido tampoco siempre la cococha para la abuela o con mi padre de vez en cuando yo nunca he comido cococha Íñigo ¿qué te pareció a ti? nunca he comido cocochas así y bueno y la salsa sí que se me hacía un pelín fuerte os tengo que decir que Aichón la pechuga de pollo la cortó con el hacha sí qué pollo eso va a quedar bonito eso va a quedar bonito había pollo había pollo es que yo hice un caldo de ave primero echaste de todo en el restaurante todas las horas del restaurante ha llegado el momento de abrir los sobres y saber cuál es vuestro plato ganador Odey ¿para quién es tu voto? mi voto es para el revuelto oscuro las cocochas no me terminaron de gustar entonces pues he elegido el revuelto porque me lo comí más a gusto Íñigo ¿para quién es tu voto? para las albóndigas albóndigas de ternera en salsa ¿y por qué? la albóndiga era un producto más conocido y me entró mejor con las cocochas no supe identificar ni lo que era la sopa y no me entró tan bien como como la albóndiga y bueno me lo comí más a gusto y sin más mucha estrategia veo yo aquí aquí no Aichol ¿para quién es tu voto? pues mi voto es para las canicas en salsa fuerte ¡ay, ay! ¡la potencia! le di el voto sobre todo al esfuerzo yo creo gracias gracias tus albóndigas tienen dos votos Íñigo tu revuelto de boletus un punto Aichol de momento no ha habido suerte Odey la receta de la mamá ese cariño que le ponen ese plop plop eso ni tú ni yo ni nadie lo podemos copiar la carne estaba le faltaba un poquito de jugosidad el vino no estaba bien reducido aunque tengo que reconocer que para ser la primera o la segunda vez que hacías esa receta estaba bastante rica gracias Íñigo producto increíble una muy buena elaboración aunque creo que no has tenido en cuenta que ese plato lo íbamos a comer dos, tres o cuatro horas después Aichol no era una surrucutuna al uso pero estaba muy buena me sobraba la sopa pero no porque no estuviese rica sino porque el punto de la cococha me ha parecido absolutamente increíble dicho esto por el sabor que ha conseguido darle al plato y porque en conjunto me parece la receta mejor elaborada el ganador del oro de hoy es albóndigas en salsa de la mamá rosa la verdad es que un recordatorio pues a todas esas abuelas a todo el esfuerzo de la comida casera que hacen va en honor a ellas y bueno otra faceta más para mi currículum cocinero chef aichol se viva mamá rosa aue suenda cuadro pariao esta es que ricas que me están pues nada creo que esto ha sido un tongo yo creo que esto no ha motado honestamente que no me había ni un voto es a cero zero points Aichol zero points eso no puede ser es que no le gusta la cococha la textura este no sabe ni comer podría haber sido mejor pero podría haber sido peor así que bueno la verdad que contento una nueva experiencia con el resultado también jodei sorionac un oro más para ese pedazo de palmarés que tienes que ricasco chicos un placer teneros aquí mi yesquer muchas gracias verde sorionac sorionac todo el programa diciendo que el oro iba a ser para ti y ha sido así felicidades y a Íñigo y a Aichol enhorabuena igualmente porque habéis sido también unos hachas uno más que otros se entiende cocochas 100 metros mariposa a ver o hacemos un plato o hacemos otro pero eso de una sopa por aquí y unas cocochas por allá no parece que acabe de cuadrar y no sigo no vaya a ser que me peguen un hachazo en la boca revuelto dark night o lo que es lo mismo revuelto oscuro como la noche ciertamente no era un plato ni bonito ni el más adecuado para este concurso ahora a un hombre que ha estado en dos olimpiadas se le perdona casi todo albóndigas compactas al exceso de vino en esta vida no hay nada mejor que tener la autoestima muy alta miren si no lo bien que le ha ido a Odey aunque haya hecho unas albóndigas perfectas para jugar a la petanca gracias a los tres por tanto sentido del humor y a ustedes nuestros mejores comensales Milla Esquer también por estar un día más ahí nos vemos cuídense agur ¿qué pasa Javi? mira donde estoy estoy aquí en la sauna tranquilamente relajado después de la competición del otro día quizás los estreses y descansar que es lo que hacen los campeones vale un saludo nos vemos espero que sea nuestra competición ¡Gracias!